En cine es una profesión difícil, no hay mucha difusión, no hay mucho apoyo, te ganas enemigo, etc. Pero a pesar de todo eso, la producción cinematográfica ya te siento. Entonces, lo que yo quería preguntarte a ti, como cineasta que ha hecho varias cosas, ¿Por qué hacer cine? ¿Por qué seguir haciendo cine? Si es una profesión tan difícil. Ah bueno, porque es lo único que sabes hacer. Lo que soñaste hacer, lo que más te gusta hacer y lo que es de felices. Por eso, nada más. Bueno, muchísimas gracias.